Ya tú sabes quién es el vacilón Mami, dame el culo, mami, dámelo Ya tú sabes quién es el vacilón Mami, dame el culo, mami, dámelo Ya tú sabes quién es el vacilón Oye mami, dime qué es lo que ya tú sabes Tú sabes quién es el vacilón, el número uno, el Don Tron El que tiene el pepinón como un caballón Ya tú sabes, soy el vacilón Mami, tú sabes lo que quiero, lo quiero de Mami, tú sabes lo que quiero, lo quiero de Mami, tú sabes lo que quiero, lo quiero de Ya tú sabes quién es el vacilón Ya tú sabes quién es el vacilón Ya tú sabes quién es el vacilón Mami, dame el culo, mami, dámelo Mami, dame el culo, mami, dámelo Mami, dame el culo, mami, dámelo Mami tú sabes lo que quiero, lo quiero todo Mami tú sabes lo que, a mí tú sabes lo que, a mí tú sabes lo que, a mí tú sabes, a mí tú sabes, a mí tú sabes Ya tú sabes quién es el Bastillon Ya tú sabes quién es el vacilón Mami, dame el culo, mami, dámelo Mami, dame el culo, mami, dámelo Mami, dame el culo, mami, dámelo Oye, nami, dime qué es lo que ya tú sabes Tú sabes quién es aquí el vacilón, el número uno, el control El que chica el pepinón como un caballón Ya tú sabes, soy el vacilón Mami, tú sabes lo que quiero, no quiero te Mami, tú sabes lo que quiero, no quiero te Mami, tú sabes lo que quiero, no quiero te Ya tú sabes quién es el vacilón Ya tú sabes quién es el vacilón Mami, tú sabes lo que quiero, no quiero te Mami, tú sabes lo que quiero, no quiero te Mami, tú sabes lo que quiero, no quiero te Mami, tú sabes lo que quiero, no quiero te Ya tú sabes quién es el vacilón Mami, tú sabes lo que quiero, no quiero Gracias. 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 Gracias.